¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se te ha quedado mal el cuerpo. ¿Estás bien? Me da muy bien. Creo que he recibido algún disparo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si estás en este canal, te vas a ver uno de los más increíbles rescuos que has visto. Period. Extraordinario. Pero si te has seguido por un tiempo, te voy a mostrar el rescuado de Alma. From the beginning to the most beautiful and happy end. Please watch it. Help this channel. Help us with the algorithm by watching the full story. Enjoy it. Alma. ¡Vente, chica! ¡Ven! ¡Vente! ¡Vente! ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¡Vente! 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 Vamos a darle la pata a Isamela Es que le sale desde arriba Ya está, ¿vale? Ya está Está lleno de líquido por todas partes Impecable desde luego, ¿eh? Nada, nada deja todo, ¿sabes? Bueno, después, del segundo Los días están llorando El día de hoy ¡Ay, de carita! ¿Qué pasó? ¡Ay, de carita! ¡Ay, de carita! ¡Qué pasas! ¡Ay, de carita! ¡Qué pasas! Ya la quilla, que se asuste todo lo que quiera. Eso, el tag también nos dirá exactamente hasta dónde llega, si también está. Si hay posibilidades. Exacto. Esto supura, está infectado, está todo ahí como fisurado de la presión que ejerce el peso de esto. Y le tiene que dolor un montón, ¿verdad? Sí. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Se te ha quedado mal el cuerpo. ¿Estás bien? Está muy bien. ¿Cómo estás? Se me ha quedado mal el cuerpo. Se me ha quedado, me ha quedado... Te lo juro. Mira que he visto cosas bestias. Pero esta... Esta es... Me ha afectado. Me voy a dejarla así, ¿eh? Cerramos así, que se quede ya tranquila porque si no me da como tiembla la miedo que tiene. Este tumor es especialmente malo porque de la posición. Me he quedado bien la posición. Me he quedado en el césar. Me he quedado en la posición. Me he quedado en la posición. Esa más es tu amor que ella. Sí, ánimo. Sí, ánimo. Sí, ánimo. Sí, ánimo. Sí, ánimo. Sí, ánimo. Sí. Sí, ánimo. 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 Sí. Sí. Sí, ánimo. A ver, el siguiente dedo, ¿cuál es este? El siguiente dedo y el escoroncillo. Vale, necesitamos cerrar esto porque tiene aquí una herida aquí justo en el pliegue, entonces se vamos a vender también con crema para que no siga gozando, pero no, la pobre. Claro. Tienes un mirador este, ¿no? Ayer con cuchara, ¿eh? Si lo hagas con cuchara, si no, no, que me lo comiese yo. Muy bien, eh, te veo bien, sí señor, muy bien. Voy a ponerte un poco más para que comience la tía. Bueno, ya creo que ya lo tenemos todo cerrado ahí. Bueno. Hola. Bueno, ya está. ¿Esta? ¿Esta? Sí, que es buena. Una, dos, sí. ¡Ay, se muere! No te das nada, tú. Te ves que me haces tu moche. ¿Cómo se llama? Alma. Alma, ¿qué es esto? ¿Esta temblan de edad? ¿Qué es lo que se llama? Los perros con miedo muerden. Esta, esta, por así. Si no haces movimientos bruscos delante y la tocas con cuidado, tampoco, no tiene problema. Estás temblando menos. ¿Ven? Bonita. Si le pones algo de comer mientras tanto, recalmará y... No había visto un tumor así de grande en mi vida. Yo he visto estos tumorles, yo he visto alguno más grande incluso, pero los he visto dentro, me acuerdo. Fuera, tocando, no. Yo he visto un tumor. Me ves, con Jorge quitamos uno que fue increíble. Pesaba 11 kilos aquí. Pero es que este no va a pasar mucho menos. Comida le iría mejor. Comida le iría mejor. A ver. ¿Qué es lo que dice? Para ver, está quedando lo que tiene. Lo malo es el botón esto, ¿cómo lo podéis sacar? Claro, claro. ¿Qué queréis sacar a las perellas? Alma, ¿cómo estás? Ya no hace olor, ¿eh? No. L'únicamente hará sufrir. ¿Y eso tiene que ir vendado? Porque si no le va a pasar. No, 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 no. No, 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 no. Eso es buenísimo, ¿eh? Sí. Me ha pasado. un poquito más la izquierda ¡Suscríbete al canal! 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 Desinfección, piel sana, hidratante Bueno, bonita, preciosa, ya lo sé Buen, tita, es el ruido Vale, eso es, 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 es Vale, muy bien Ahora con traería de la gente Pizarra, así Pizarra, así Bien, bien Qué fuerte, cómo está el agua Bueno, tras un baño accidentado Totalmente Totalmente, ya ves Aquí está, la nueva Alma Madre mía Los baños no es lo tuyo, eh, Alma Muy bien Súper bien Súper bien Desde tu baño, mejor, eh Oye, que guapa iris Alma Sí Muy bien Muy bien Subtitulado por la field No, no, no. ¿Liposarcoma? Sí, dentro de esa línea. La sospecha de lo que es la titología es sobre un liposarcoma. Bueno, ha quedado nueva. La peita blanquita. Ella se ve como nueva. Ella es blanca. Mira esto. Vamos a ir al baño en cuatro semanas. Le daremos otro baño en una semana, Susi. Va a quedar nueva, nueva. La próxima semana. ¿Qué? Vamos. 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 Bueno que vamos a hacer una transfusión de sangre para que el animal esté estable con la idea de que, bueno, pues pueda, continuar todo bien. El tema es que, ha habido una bajada del hematoplito como consecuencia de la pérdida sangre y también la dificultad que tiene de producción de glóbulos rojos cuando le hacemos eso pues estamos esperando que estamos a la espera de que llegue el táxi con la sangre del hospital de san vicente del rastey a través del banco de sangre animal muy bien anda que no que ya caminaba madre mía claro 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 mira mira bien ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lavar bien. Vamos a lavar bien lavadito y quitaremos puntos. Gracias. 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 Es buena. Es más buena. Gracias. Voy a ir a por una toalla o algo para... Sí, porque bañarla ahora no la voy a estresar. No, no. Ahora le damos con toalla y mañana... Mañana la va a integrar. Pensaba yo que era más grande, ¿eh? En el vídeo me daba impresión de que era más grande. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Qué es eso? Mira. Aquí está más tranquila, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Qué cosita. Es preciosa. Yo ya la había visto, pero así sin capuchón, mejor, ¿verdad? ¿Eh? Ay, sí, es verdad que... Traete salchichas ahora, también. Sí. Ven, vamos. Vamos. A ver si se arrima de ahí. Mira, ahí está Coco. Vamos a verlo. Mira, Coquito. ¿Quién es ese niño? Mira. Está ahí Coquete. ¿Qué? Hola, Coquete. Coqui. ¿Mols? Mol. ¡Ay! La ha escupido. Hola, Coco. Toma. Alma, mira. No quiere. Dale un poquito así por encima. Bueno, por encima. O sea, quítale lo gordo. Es que la parte de atrás no le gusta que la toquen. Cuidado. O sea, no soporta que le toquen la parte de atrás. Ya está. Ya está. Oye, oye, oye. Alma. 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 Toma. Sea. Uy. Toma. 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 está cerrado voy a desatar la que no se sienta ya mira todas las salchichas que te había puesto yo aquí tonta no tiene pinta de ser muy cómoda esta no a ver es que cuando tienen ese miedo ha visto la cama que te hemos traído si te gusta este rincón le vamos a traer la cama a este rincón porque me parece a mí que es el que me gusta tú quieres la cama en este rincón es me bien qué bueno qué bueno qué bueno sí traer en la cama mira mira qué cama se asusta si éste se va a comprar la tía linda qué bonita es Hola, ¿qué tal y me escuchas? Encantada. Encantada, ¿no? ¿Buena incorporación? Muy buena incorporación. ¡Ayúdame! Hola. Hola. Dile imanes que eres enorme. ¿Qué soy yo? ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Es un chuche, babo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La primera noche en la gran casa. La llegada de la mañana fue como esperaba. Estaba muy miedo y todo lo que pasa. Pero ella decía, bueno, esta mañana se woke up, estaba mirando el dedo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Pobre hija! Mira, muchachos, nosotros uno lo has cogido. Pero si se lo has cogido, hombre, no me fastidies. Con los otros se queda súper bien. ¡Qué suerte que no sea cáncer! ¡Madre mía! ¿Quieres que la sacamos un poquito? Sí, sí, sí. ¡The world famous Spanish jam! ¡Jamón sabrano! Bueno, a ver, esto, ¿qué me dices de esto? ¿Le vas a decir que el hombre? ¡Por favor! Eso dice que no, ¿eh? Claro, hombre, claro. Mírala, con qué suavidad. Es que, ¿qué? ¿Ves? Mira. Y de Dios no te va a decir nada. ¡Qué bueno está esto! La forma de amor, I'm going to give her this. So, you give her the other thing, tú le das lo otro, ¿vale? Y el mamá lo dejáis a mí, para que realmente me quiera. Bueno. So she's going to love me. ¡Vamos, mamá! Mira. ¿Qué me hace caso? ¿Dices que no está conmigo? ¿Qué me hace como la conmigo? ¡Uy! 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 Una de las cosas que más he notado con ella, o sea, siempre que se asusta busca algo que le cubra la espalda o para ver lo que viene y que no le vengan por detrás. Bueno, entonces cuánto te queda? Nada, ¿no? Finales de noviembre. Finales de noviembre, sí. We are going to begin the new year with a baby. A baby girl. This is going to be called Victoria. Victoria, ¿no? No, Martina. Martina. Perdón. She looks pretty. She looks beautiful. It's a pregnancy. It looks good on her. But don't worry, because as soon as the baby comes, sleeps is over, and then she's going to look like normal. Siempre me voy a ver más guapa que tú, aunque para. Ah, if she doesn't improve quickly, I'm going to bring her to my home. Then she's going to love me. You'll see. So it is quick interview. Yeah, no problem. So how long have you been here? Like two or three weeks now? Yeah, more or less. Okay. About three weeks, yeah. Okay, enjoying it? I love it. I love it. Do you like the thing? I absolutely love them, yeah. Tell us a little bit about yourself. What were you doing before? Well, before I was working as a vet nurse at a clinic for a couple of years, and I absolutely loved it. I loved working with the animals, with the health aspect and all that. And I just thought that coming here would be like a step further in helping animals. So I thought, oh, I really want to do this, because I think it's an amazing cause. Are you happy with them? Yes. Do you get along with all of them? Yes, with everyone. Okay. Let's go. Oh, qué bonita es tan niña. ¿Qué? Vení, toma. Ah, una monita. Parece que le gusta acá. Ay, es cerradito, ¿ves? Y todo lo que te hace de señales que yo he visto en los vídeos, de rasqueo... Me estoy poniendo incómoda, me rasco. Se le llama conducta de desviación, para desviar la atención tuya de que desaparezcas, porque le estás molestando, entre comillas, ¿vale? Esto es la amenaza. Se rascan, tontean, se ponen a oriquear, se tumban hacia el lado, te dan la espalda, para que la dejes tranquila en ese momento. Eso es todo miedo, al fin y al cabo. Son señales de comunicación, ¿sabes? ¡Gordo! Me hemos traído a Blanquito, para presentárselo a Alma. Es que Blanquete es el zen. Es la energía... Con eso, ya que venga el coleguita, mi colega de profesión, Juan, y la que estamos a ver qué pan. ¿Miedo tiene seguro? Y está muy dentro de colita, de... Ay, es como... Tengo miedo, no sé si me vas a hacer algo. Pero ahora ya la mueve más... Con alegría. Sí, y cuando entras... Antes no se me movía de la cama, y ya echándole comida, se levanta. Y venga ella, viene, me huele. Y está empezando como a intentar vocalizarme. ¿Qué no se puede hacer con tanto amor? Si todo lo puede, el amor. Y más Maribel. La terrácea se enamorará de ti, ¿por qué? El caso es que luego cuando sale, yo no la veo tan asustada. Es raro. Porque sale con el rabo, además, no la ves con el rabo abajo, sale con el rabo arriba, moviéndolo. O sea, que no la veo tan... Estoy súper entrada en pánico. Sí, como le puede pasar a Luna. Por ejemplo, mira, Luna ahora mismo se asusta y la veo más asustada que cuando... Que ella en ningún momento de los que ha venido. Bueno, pues vamos a ver qué tal. A ver si la conocemos. Este es mi perro Ben. Es energía, vamos, buenísima. Va a venir, voy al directo. Ya se viene aquí, directo a chillar, míralo, míralo. ¿Dónde vas a chillar? Mira, mira, Doria. Mira, Pepe, que está aquí el blanque. Blanque es que es de... No sé, muy bueno. ¿Has visto que lo ha hecho? ¿Quién ha hecho? ¿La será la siguiente? Es que no veo. Ahora ha venido a Doria, que ahora ha cortado el rollo. ¿Quieres conocer a Blanque? Sí. ¿Sí? ¿Es un peluchito? Así cada vez que salga, además que tenga un adiciente de decir, ¡buah, qué mola salió al jardín! No van a dar... No van a dar cosita. Esto es como llevar a los niños al parque. Si te vienes el alentista, luego te llevan al parque. ¿Ya le ha hecho la... En las tóminas de... ¡Uy! ¿La qué? ¡Ay! ¡Rentito! ¡Qué chico! ¡Me Juan viene de rally! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No viene de papando, eh! ¡No, de la mala hostia! Porque se ha perdido. ¿Todo lo que buscamos? Los naranjos. Los naranjos. Tal cual. Tal cual. En mitad de los naranjos. Mira, aquí también estás en los naranjos. Y cuando dice, has llegado... Ha llegado a su cortijo. No es posible porque... No veo casa. He salido un poquito más para allá. He visto una casa y digo, Esta no se parece a la casa de que veo el resalado. Así que no debe ser esta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Hola, pero eres tan pequeño. Eres tan pequeño. Es muy pequeño, demasiado. Y tan viejín. Guardad perros. Ya está aquí, Juan. Y vamos a ir ahora por alma y ya pasaremos para el otro lado. Fue rescatada en Sevilla. Pero fue salir del hospital y aquí en el cuarto, cuando entramos, entre quien entre, le mueve el rabito. ¿Qué lo tienes? ¿Aremos más o menos? Un besito. ¿Cómo te lo voy? Pasa. Que no voy a dejar abierto porque me dijo Alex que es escapista. ¡Hombre! Eres un miedo. Para ti. Sí, un miedo. Sí, un miedo. Sí, un miedo. Sí, un miedo. Oye, cada uno. ¿Qué me hace? Sí, un miedo. ¿Qué, chico de mamá? ¿Cómo está? ¿Qué es una chichillera? ¿Qué me da la mano? Sí, un miedo. ¿Qué es mi marita la chichilla? Es como lo antes. No está bien, Luce. No está agresivo. Lo que está ahí es ahora que está de mucha... Porque está muy... Está intentando causar por los medios instintos. Hacen así ¿Has querido qué es este señor? A ver cómo huele A ver cómo huele ¿Sí? ¿A qué huele? ¿Quién ha venido? ¿Tenemos algún día a favor, Juan? ¿Hoy? Sí Mi señor es una de las cruces Te gusta mucho zampar Y eres una zampa hoyos ¡Oh, qué miedo! ¿Hace mi chica? Hola Hola Muy bien Muy bien ¿Qué medicación toma? Está con antibiótico y paracetamol por lo de la pata Con oncio del antiinflamatorio Y con un jarabe por la anemia Sí, sí ¿A qué huele ese hombre? ¿A qué huele ese señor? ¿Cuántos perros he tocado hoy? A ver, di ¿Cuántos? ¿Sale a pasear voluntariamente con alguien? No me sale voluntario Sí, porque yo lo que hago es sacarlo Que eso ya no le gusta Pero no elije salir ella, desde luego Yo le voy a ir a barco Ella querría estar aquí todo el tiempo A lo mejor, es lo que digo Si le pudiera dejar ayer Que yo voy a ir a barco Que yo voy a ir a barco Suélta te lo que le pongo No la coges A ver, esta ferrea ahora mismo no se puede ir a ninguna casa, que no sepa bastante comportamiento. Porque desde luego no se puede ir a una ciudad. Si es alguien de por aquí que tiene un cierto manejo y lo podemos controlar, pues bueno, en cuanto antes se adapte a su nueva casa mejor. Claro, sería lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero... Pero ya en la casa definitiva. Ahora, si esto, llevarlo a un sitio que a Málaga, no. Y al extranjero menos. La otra opción es tratarla aquí, hacer como si esta fuera su casa definitiva y desde aquí generalizar. Pues que el adoptante venga aquí y la conozca, porque si no, cuando se la lleve va a volver a empezar, en realidad. Lo más normal, aunque parezca mentira, es falta de contacto, falta de socialización temprana. Peros que se han aislado de los humanos, de los cachorros, desde cachorros o han estado abandonados siempre o se han abandonado durante una época muy larga o sobre todo en la época infantil. Entonces, ellos no entienden a los humanos como compañeros y son peros que normalmente o no toleran nada o toleran mucho mejor a otros perros. La otra es experiencias negativas, que haya habido castigo, maltrato de algún tipo y claro, a ver, es una perra que médicamente hay que tratar, eso sin duda. Aunque lleve aquí una semana y eso parezca poco tiempo y parece que estemos hablando de algo a corto plazo, el estrés de esta perra es de largo plazo. Porque ese tumor llevaba ahí la hueva de tiempo. Los balines han sido eventos traumáticos de hace tiempo. En la calle llevaba, no sabemos cuánto tiempo, pero bastante. Entonces, todo este estrés acumulado hace que ahora la capacidad de aprendizaje de esta perra sea limitada. Entonces, ahora lo que tiene que aprender es, las personas son buenas. Ahora mismo le ponéis de comer y os vais, ¿no? Sí, bueno, yo me suelo quedar mientras se come lo que tiene, pero no por nada, sino para que me asocia positivo. Exacto, pues es lo que hay que intentar. Que todas las cosas que a ella le vienen bien ahora, sea gracias a que hay gente. Entonces, salgo a la calle y juego, gente. ¿Cómo, gente? Más cosas positivas ahora mismo no puede ser. Me queda la duda, ¿cómo está con otros perros? ¿Habéis hecho alguna prueba? Sí. ¿Podría jugar con alguno de los que tienes aquí? Los ignoro. Vamos a probar con un macho. Claro. Bueno, este es un macho, pero... Oye, nos merezco. Es mi machito. Parece un Gremlis. Laura, tu perro te busca. Es que la comida siempre le viene bien. Esto lo grabas, esto lo he comido. Está con antipidote. Y no hay controles. No hay controles. Ahora está más relajada, ¿no ves? ¿Habéis practicado algo, por ejemplo, el mira? ¿Mira? Con estos perros tan miedosos, como la mirada es una amenaza directa, es muy importante condicionarla, ¿vale? Mira que ahora ya no lo quiere hacer, lo ha hecho tres veces, y en cuanto me mira un rato a la cara, no quiere seguir. ¿Ves? Que me mira y evita la mirada y... ¿Y está? No quiere, mi chica. Y mi chica que está aterrorizada. Y te va a apiertar. ¿Qué pasa, Coco? ¿Coco era este? ¿Hora Coco? Sí. Es un perro que también, si te das cuenta, no es masivo, no entraía a saco. No, Coco no te preocupes. Pero no, Coco está entendiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Coco es una pasada, ¿verdad? Mira, Coco es el típico perro que puede estar con todos. A ver, aquí lo que ella tiene que hacer es confiar en nosotros. Y... No confía. Una cosa que va en contra de esa confianza es forzar. Y aunque parezca una tontería, este tironcito que dices, bueno, es que luego enseguida va. Vale. Pero es que eso va forzada. Entonces se trataría de que siempre fuera ella con de anda. Que ella llega hasta aquí, o le esquea y quiere volver, vuelva. ¿Vale? Volvemos a entrar con ella y la volvemos a sacar. Este sería el ejercicio. En cuanto salga, muy bien alma y le tiras un trozo más grande y algo más potente un poco más lejos. Y que vaya hasta allí. Y que quiere volver, que vaya. Yo te lo digo de verdad. O sea, hacerla caminar por caminar, hacerla pasear por pasear y sacarla hasta allí porque sí, no le veo el sentido. No lo tiene. Desde el punto de vista de su adaptación al entorno, ella es la que debería estar explorando. Si yo te obligo a ti a explorar algo que tú no controlas, lo que voy a hacer es provocarte cada vez más miedo. Entonces, se trata de que todo lo que se haga, lo haga porque ella quiere. Aunque sea ir hasta ahí y volver. No sé si está bien, ¿eh? ¿Qué te pasa? Mis niñas. Mira qué look. Mira qué look. Maribel, en serio. Y estos pantalones si no me arrastran, entonces. Maribel también. Hundreds of thousands of people. Sí, Maribel. Y esto tiene una guajera. ¿En serio? Vamos a ver a... Let's see Alma. Let's see how she's doing. Mi chicos, ¿qué está por aquí? ¿Qué está? ¿Está meado por aquí? ¡Mucha! 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 Fuente de aquí que estas en todo lo normal. ¡Mucha! ¡Está aquí esperando! Oye, ¿ya aquí sales? ¡Está aquí esperando, mi amor! ¡Ven, aquí nos vamos! ¡Ven! ¡Opa, chica! ¿Se da mejor? ¿Se da mejor? Sí. ¡Ah! ¡Que llevo la comida! ¡Mira! ¡Ven! ¿A quién te trae? ¡Ay, mira! ¡Ven, toma! ¡Venga, mincha! No te hace nada, Alex! ¿Tú no quieres comer? Venga. ¡Ven, mamá! ¡Ven! Venga. Maribel, quítale el cono que queda fatal en el vídeo. Es que no puedo. Se pone fatal, entra en un ataque de pánico cuando le tocas el cono y el sonido del plástico, entonces por eso no se lo quitamos. Si se lo quito, se pone mal. ¿Solamente por quitarle el cono? Por tocarle el cono directamente. Por tocarle el cono. O sea, cuando se lo quites ya, esperemos que quede muy poquito, es ya cuando tenga la herida perfecta. Por la herida de la pata. Que la lleva muy bien ya. O sea, nada, le podemos quitar el cono, pero para siempre. Ahí tienes a Alma con el cono de la maldición, que en su caso es peor, en realidad. ¡Oh, Dios mío! Ella está disfrutando su beso. Está muchísimo mejor. Lo que pasa es que vienen dos extraños más y se pone más prohibida. Pero tú entras ya y la tienes a la puerta esperando para salir. Ya quiere salir. Y está haciendo las comidas, los premios fuera, ya sale y se quiere quedar. Ella se da una vuelta, hace lo que tiene que hacer y enseguida la vez que se tumba aquí. Le vamos enseñando perritos, vea, Lola. De momento sigue queriendo ignorarlo. O sea, los mira y evita el contacto visual. No sé si es que le da miedo o que no se siente confiada aún. Pero sobre todo las pautas de Juan era que quisiera salir, que la sociedad era positivo, que lo estamos haciendo con la comida y la verdad es que está yendo bien. Porque quiere salir. Ahora ya sale con ganas. Incluso hoy, dentro de que está más tímida a la hora de comérselo, mira cómo está a los otros días. O sea, está ahí tumbada y no está corriendo en pánico para entrar. Está mejor. Venga, vamos por allí. Vamos, ve. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Curre! ¡Ay, mi niña! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vamos? ¡Curre! ¡Vamos! ¡Vamos, curre! ¡Ven, curre! ¡Oh, pregusto! ¡Muy bien! ¡Ahora para este! ¡Corre! ¡Vamos, ven! ¡Ay! ¡Ven, corre! ¡Ven, curre! ¡Vente hacia aquí! ¡Que quiero que camine para allá! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, curre! ¡Vamos! ¡Venga, para este lado! ¡Eso! ¡Ole! ¡Ole, qué haces, Serrano! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Solver! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno, eh! 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 ¡Maponido, ah! ¡Ó, eh! ¡Sí! ¡Os viven en México! ¡Ahí miren... ¡Ahí miren! si no le haces caso todo va bien pero te está viendo que la quieres grabar y ya tiene otra actitud y también ya qué gusto madre mía le encantas tiras lo hace de veces que la que viene y el niño corre y está tratando Taca, 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 taca. ¿Quién es la protagonista, señora? Alma, toma. Oye, esta avispa. Ya empezamos. Alma, vamos. ¡Uhh! ¿Por qué? Alejandro. Claro que te muelas. Pícale a él. ¡Muy bien! Venga, vámonos todos, anda. ¡Vamos, venga! ¡Qué graciosa Gloria! Me da como... ¡Gloria! ¡It's time you let your guard down! ¡Es que eres tan graciosa Julia! ¡Hola! ¡Es que esto es una gustera de las buenas, buenas, buenas! ¡Oye, si me da visitos! ¡Esto es una gustera de las ricas! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto, Alex! ¡Vamos a hacer un juego! ¡A ver si adivinas en cuál está! ¡Está fenomenal, está fenomenal, está fenomenal. ¡A ver! ¡Un, dos, tres! ¡Y respondo otra vez! ¡Ah, pues sí, lo sabes, eh! ¿Qué? Tenemos data interesada. ¿Dónde está la bolita? A ver si tú eres tan lista. Ella va a hacer mejor. ¡Muy bien! 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 ¡Es un choc! ¡Es un choc! ¡Es un choc! ¡No te he llamado! Está para comer chela, ¿eh? Es que... ¡Es un choc! ¡Es un choc! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes? ¡No! Pero por delante esta 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 a la izquierda! ¡Sí! Ahora tienes excusa! ¡Almito nos vamos! ¡Alma! ¡Vamos! Cuidado con el boladillo. ¡Cuidado ya! ¡Vamos! ¡sen zo experimentaciones! ¡Déjate de ser nosotros! ¡¿Sí?! ¡¿Y bien que te hace esta partida?! ¡Alma, eso! Nos va a dormir! ¡Ey, paso! Esa fue él y esa era mi madre. js!! Hola, chica, hola chica, she had a bath yesterday. Hola, chica, hola chica, hola chica, hola chica, high conditioner, chica, hola chica, chica. Mi hija dorme con Aldina ¿Cuándo? Aldina Aldina ¿Y tú? Chaylo ¿Ran? Chaylo 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 ¿Y tú? Alex 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 Es más fácil She's Portuguese Nationality You understand each other If you speak Spanish She will understand ¿Tú conoces la historia de Alma? Sí ¿Tu amor? Sí, tu amor Sí Sí Cheers Cheers How do you say it in Spanish? Salud Salud Salude 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 Thank you so much Thank you Wow That's the cook The cook Salude Peace Salud La 號 Salude Salud 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 No, 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 no. Oh, no, 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 no. Estás aquí, que eres la reina, eh? Es la reina. She's the queen. Mmm, no, no. Wow, that was quick. I hope I give her a nap. I saw you singing in a photograph But I never learned your name Then it wasn't long I fell in love And hoped you'd feel the same So you told me, come on over I think she's doing perfect outside here She's perfect, yeah, really good She doesn't look at other people It's just smelling And that's good, you know And I always will do right by you Not the same thing I wouldn't do I'm never gonna let you down And darling, you should know As long as we keep turning round I'll never let you go He's afraid, yeah No, no, no Eight kilos Eight kilos Eight kilos Becachia Oh We have chickens here in the garden Привет They had gotten a cancer in the ear How does cancer work, yeah A cancer work Yes ¡Vamos! 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 ¡Nam, mam! ¡Wow, Alma! ¡Cgratulaciones! ¡Thank you! ¡Thank you so much! ¡Oh, thank you! ¡I thank you! ¡Thank you for bringing Alma! ¡And I will send you photographs, videos! ¡Thank you! ¡And you were so easy to take care of! ¡Fantastic! ¡And this is for Maribel! ¡Yes! ¡For her baby! ¡For the baby! ¡Alma! ¡Hola, linda! ¿Estás bien? ¡Alma! ¡Alma! ¡Wow! ¡Me encantan las tartas de zanahoria! ¡It's very good! ¡I like the cakes! ¡The carrots cakes! ¡It's very good! ¡Wow! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡It's very good! ¡Oh! ¡It's still warm! ¡Qué muestra! ¡Y al dinamo! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Yo me lo cojo a la mesa! ¡Qué tsé! ¡Un.... ¡Nosí! ¡Si! 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 ¡Hi! ¡Si! ¡Si, te! ¡Gracias! The day we rescued Alma, I had no idea how far she would go. Look at her now, completely transformed. The tumor is gone forever, and she lives in a beautiful family in Luxembourg. This couldn't happen without your help. Please, if you can, donate. Help us continue saving lives. Please, if you can, join us in my support group on Patreon. Thank you very much, and I'll see you tomorrow. Take care.